Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una mascarilla super buena que va a ayudar muchísimo a la piel de nuestro rostro. Con ingredientes muy fáciles de conseguir como el limón, sábila y vitamina E. Bueno amigas, vamos a empezar, vamos a tomar un pedacito de sábila. Esta sábila ya está previamente remojada hace unas 8 horas atrás para sacarle todo su yodo. Ok amigas, lo que yo voy a hacer es sacar solamente su aloe, que es lo que vamos a necesitar. El aloe vera y la vitamina E y el limón va a ayudar muchísimo. Vamos a lograr atenuar o a retrasar los signos de la edad, tales como arrugas, manchas, flacidez, obteniendo una piel más rejuvenecida. Aquí tenemos la pulpa de la sábila, el gel y lo que vamos a hacer es mezclar así, de esta manera vamos a licuar. Vamos a licuar la sábila por unos segundos y la vamos a vaciar en un recipiente que tengamos listo para hacer nuestra mascarilla. Ok, el siguiente ingrediente que vamos a usar es el limón. Vamos a necesitar una media tapita de limón y la vamos a poner aquí en nuestro gel de aloe vera. Con esta mascarilla vamos a mantener una piel suave, terza, sin arrugas y sin manchas. Vamos a usar una cápsula de vitamina E, ok. La vitamina E va a ayudar a retardar las posibles apariciones de arrugas y manchas en nuestra piel. Vamos a mezclar súper, súper bien esta mascarilla para que nuestros tres ingredientes se integren. Y vamos a poner esta mascarilla en nuestro rostro sin maquillaje, vamos a desmaquillarlo y súper limpio, ok. La sábila contiene muchísimas propiedades que impactan positivamente en la salud de nuestra piel. Combinada con la vitamina E, crea una fórmula perfecta para rejuvenecer, debido a que ayuda a producir más colágeno y a favorecer la elasticidad de la piel. La voy a poner por todo el contorno de mi rostro. Esa mascarilla es genial, va a ayudar a desmanchar tu piel, va a ayudarle a dar más colágeno, a que se rejuvenezca y evitar las arrugas y líneas de expresión en nuestra piel. También la voy a poner en nuestro cuello, chicas, para que nuestro cuello se desmanche y tenga más elasticidad nuestra piel. Y eliminemos las líneas también de expresión que a veces se nos forman en nuestro cuello. Esta mascarilla con vitamina E, aloe vera y limón, tiene muchísimas propiedades hidratantes, cicatrizantes, además que regenera la piel en profundidad por su parte. El limón es astringente, limpiador y reductor del exceso de grasa. Voy a dejar reposar esta mascarilla en mi rostro por 15 minutos y luego, chicas, lo que voy a hacer es lavar mi rostro, pero con abundante, con abundante agua. Yo literalmente me metí a la ducha para sacar todo, toda la mascarilla. No podemos dejar absolutamente ni un residuo de mascarilla. Esta mascarilla la tienes que hacer solo en la noche, ¿ok? Miren cómo quedó mi rostro, súper suave, delicado y blanco. Se ha desmanchado mi rostro y me ha blanqueado. Miren, vamos a usar como crema hidratante un protector solar. Yo sé que es de noche, pero esto es lo que vamos a usar. Esta mascarilla lleva limón. Y tenemos que ser muy cuidadosas siempre con las mascarillas blanqueadoras que hacemos. Vamos a poner protector solar en todo nuestro rostro que nos va a ayudar también a hidratar nuestra piel. Mañana que nos levantamos y vamos a salir de compras o a nuestro trabajo, lavamos nuestro rostro y volvemos a poner protector solar. Es muy importante, chicas, cuidarnos nuestra piel. Es muy importante cuidar nuestra piel si estamos haciendo una mascarilla para eliminar manchas. Es muy importante usar un protector solar. No importa el volumen, no importa la marca. La vamos a difuminar así muy bien en nuestro rostro. Eso es lo que vamos a hacer en la mañana también antes de salir a comprar cualquier cosa o a nuestro trabajo. La vamos a hacer dos veces por semana con estos tres simples ingredientes y tendrás un rostro más joven, sin arrugas y sin manchas. Espero te haya gustado este video. Cuídate y ¡chao!